DJ Turbo y DJ Mario Guevara La Sámbora Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar 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 en 4K Estoy cobrando por Parima de 70K Tiene que beberte mami, tú te chinasca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos a ca Por este loco, la mujer es bótanme agua que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas No manden pa' el Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno, demasiado piquete, manín Se me fue los frenos La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores Pero la mujer aquí no son heads Es una gnama que la entrega La mujer a su tsunami No se rompe Él, 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 Él no me ponemos en 6K Él-sey, Él, 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 Él no te va a mantener Ya podemos llegar